Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les voy a mostrar todas las ubicaciones, bueno de los Omi Chips en campamento cariñoso que seria esta la primera ubicación, asi que bueno vamos a irnos hacia esta ubicación antes que todo y antes que nada les quiero recordar amiguitos ya saben que bueno se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador y utilizar el código JECOBYYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para que yo pueda seguirles trayendo el mejor contenido posible asi que muchas gracias y tambien recuerden obviamente suscribirse al canal con la campanita activada para no perderse de nada y siempre estar informado acerca de las ultimas novedades de Fortnite asi que bueno vamos hacia los Omi Chips ok y una vez aterrizando justamente en campamento cariñoso les recomiendo caer en la parte alta esperamos que este conejito sea mi compañero y mi amigo y no me elimine pero bueno vendremos primero que todo hacia esta primera casa que podemos encontrar en esta ubicación de esta forma nos estaremos viniendo asi que bueno tu simplemente vente hacia esta ubicación bueno avanzaremos todo esto y aqui justamente estaremos encontrando el primer Omi Chips pero como les dije creo que me van a venir a eliminar asi que me voy a esperar tantitito ok casi la cago ok ahora si si ya es mayor tipo de problema nos venimos y justamente en la parte central de la casa estaríamos encontrando el primer Omi Chips justamente en esta ubicación asi que simplemente venimos lo agarramos y ya tendríamos el primero aqui justamente en esta casita lo estaríamos encontrando para que ustedes lo vean de aqui nos iremos justamente para la parte de abajo de esta forma como lo voy a hacer yo justamente nos venimos y vamos a ir a lo que vendría siendo la parte de este muellecito que tenemos aqui a continuación asi que vamos a ir aterrizando bueno justamente ya aqui en esta partecita del muelle estaremos encontrando el siguiente Omi Chips justamente en esta ubicación asi que venimos lo agarramos y ya llevaríamos dos de tres aqui estaría el primero el segundo y de aqui avanzaríamos justamente hacia la siguiente bueno sección del mapa que seria justamente hacia esta ubicación en donde buscaremos este otro bueno puentecito que tenemos por aqui en la parte de enfrente que bueno aqui ya encontraríamos el ultimo Omni Chip de esta ubicación justamente en este puente de color rosita asi que simplemente venimos y bueno justamente lo agarramos ya aqui ya llevaríamos tres de tres aqui estaría el primero el segundo y el tercero y de esta forma lo completaran en un instante asi que espero que les haya gustado les haya sido de utilidad bueno Repdune Omni Chips en Estación de Simnasis que seria justamente en esta ubicación asi que bueno vamos a venir aterrizando justamente en la ubicación aqui que tenemos de Estación Sinapsis primero que todo recordemos que tenemos tres ubicaciones diferentes asi que comencemos con una de las mas tediosas primero que todo cairemos en la parte de en medio de Estación Sinapsis que seria justamente aqui aqui justamente estaríamos encontrando el primero de estos Omni Chips asi que lo recogemos justamente en esta ubicación me va a eliminar este oponente claro que si pero bueno ahorita les muestro bien 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 en que parte se encontra a la bestia ese vato que pedo ok bueno justamente aqui en Estación Sinapsis encontraremos el primero de aqui caminaremos hacia el siguiente que se encontraria justamente en la parte de arribita justamente por este lugarcito encontraremos el siguiente justamente de este lado de aqui que bueno se encontraria primero, segundo e iriamos el tercero que se encontraria justamente ahi en las tuberias de esta parte de arribita asi que nos vamos a venir por aca justamente por esta ubicación esperemos que este compañero pues no me quiera eliminar ey porque no me salta esta cosa ok esta cochinada no se que show pero bueno no me salta y aqui encontraríamos el tercero e ultimo justamente en esta ubicación que tenemos por aqui en el mapa justamente aqui el primero el segundo y el tercero y ya de esta forma completaríamos todo voy a mostrar las ubicaciones exactas de los omni chips en el santuario que se encontrarian justamente en esta ubicación asi que vamos a ir comenzando bueno vamos a comenzar con la primera ubicación una disculpa nada mas por los sonidos de fondo pero es que andamos en construcción aqui en mi cuarto para el ser habito de ese rollo pero bueno vamos a venirnos justamente hacia esta ubicación aqui del santuario y es que justamente en este pequeño lugar estaríamos encontrando el primero de estos omni chips justamente en esta primera ubicación que se encontraria por aqui y bueno de aqui nos iriamos justamente hacia la parte de en medio del santuario en donde encontraríamos pues obviamente la ubicación mas grande y todo ese rollo asi que bueno nosotros simplemente venimos nos podemos venir columpiando por aqui lo mas rapido posible y la siguiente ubicación la estaríamos encontrando justamente aqui asi que bueno nada mas pasamos por el aqui justamente estaria el segundo de estos omni chips asi que bueno vamos a eliminar a este oponente que no le hice nada y ya me viene a molestar asi que bueno aqui tendriamos el segundo omni chip y de aqui nos iriamos justamente hacia esta ubicación que tenemos por aca en el mapa justamente por aqui y es que aqui ya encontraríamos el tercero y ultimo de estos omni chips de estas ubicaciones te recuerdo que por el canal ya tienen todas las ubicaciones subidas de todos los omni chips para que bueno ustedes esten al pendiente asi que bueno nosotros nos subimos por este lugar si es que queremos y justamente aqui estaríamos encontrando el ultimo omni chip justamente en esta ubicación que tenemos por aqui asi que bueno venimos lo recogemos y ya de esta manera estaríamos terminando con los tres omni chips y bueno justamente el primero el segundo y el tercer omni chip no el primero el segundo y el tercer omni chip para que todos ustedes sepan las ubicaciones correspondientes por el canal pueden encontrar la guia por si les falta alguno y cada video independiente al igual que los desafios de esta semana nos vemos en la proxima bye bye amiguitos